Nací en Pasajes de San Juan. Mi padre tenía un barco y hemos sido ocho hermanos. Me acuerdo que cuando tuve nueve años, cuando tenía nueve años, se declaró la guerra, la guerra. Entonces todo el pueblo fuimos evacuados porque venían los nacionales, los franco, los alemanes, los italianos y todos tenían franco. Y nos dijeron que teníamos que marcharnos del pueblo. Fuimos evacuados familias enteras. Los hombres quedaron en el pueblo, tenían que hacer la retaguardia, tenían que cuidar al pueblo. Pero las mujeres y los niños y los ancianos nos metieron en un barco, en el barco de la Pisbe, que había una factoría aquí de Bacalao. Muy famosos eran. Iban a Terranoa por Bacalao y así barcos grandes. Y en uno de esos barcos, el de Euskal Herria, nos llevaron a Bilbao, escapándonos de la guerra. Nos llevaron porque la guerra iba avanzando y un quemaron. Y luego, cuanto más cerca venía el enemigo, pues teníamos que marcharnos. Estuvimos en Portugalete, que es un pueblo de Vizqueino. Está al lado de Santurce, muy famoso, el pueblo pesquero. Y allí estuvimos, nos dieron, íbamos a los comedores a comer y dormíamos allí. Pero la guerra iba avanzando, iba cogiendo terreno, y llegaron los nacionales hasta allá, hasta Mizcaya, ya Guipúzcoa ya habían cogido. Entonces el enemigo, nos venían aviones con echar bombas. Y no sé si habéis conocido vosotros, todavía existe el puente colgante muy famoso de Portugalete. A la otra orilla hay un puente colgante. Hay un transbordador que le llaman. Con unos cables, pues pasa de un pueblo a otro pueblo. Y querían a toda costa los enemigos echar el puente ese. Y nosotros vivíamos al lado, y echaban bombas. Nos tocaban la sirena y corriendo íbamos al túnel a refugiarnos. Yo tenía nueve añitos, mi madre ocho hijos. El padre quedó aquí porque no podían ir los hombres. Tenían que estar en los hombres en el pueblo, ya he dicho antes. Y entonces, pues eso, la guerra pues ya iba avanzando, iban ganando los nacionales y ya llegaron a Bilbao. Es cuando bombardearon Guernica y Durango. El Guernica, no sé si tienes oído, ese cuadro de Guernica que hizo Picasso, ese cuadro. Pues la figura del bombardeo que hubo, había plasmado lo que significa el cuadro de Picasso. La cuestión es que mi padre tenía hernia y tenían que operarle en el hospital este de Basurco, me parece que se llama de Bilbao. Y fue con mi madre a que lo operarían, tenía hernia, y vio un cuadro, llegaban camiones. Era el día que bombardearon Guernica y llegaban camiones con heridos y muertos. Entonces mi padre dio la vuelta y vino a casa sin operar. Es verdad, ¿eh? Luego el pobre. Y claro, nosotros pues de Bilbao a Santander. Teníamos un barco, ya he dicho antes, mi padre tenía un barco. Se llamaba Jesús en Villoza, que quiere decir corazón de Jesús. Entonces nos montemos toda la familia otra vez, mis tíos, mi abuela y todos, y refugios otra vez de Bilbao a Santander, escapándonos de la guerra. Y el enemigo ya iba avanzando, avanzando. Y llegamos a Santander. Hicimos unos días allí, y luego también, claro, cogieron Bilbao, pues luego Santander, toda la, esto como decía, Asturias y todo, en Norte cogieron ya los enemigos. La cuestión que, como he dicho, estábamos en Santander, y había un barco inglés, el Alice Marie. Alice Marie. Y era un barco neutral, porque era inglés. Entonces nos cogieron a todos los refugiados y vinimos a Francia, escapándonos. O sea, de aquí a Bilbao, a Portugaleta de Portugaleta, a Santander de Santander. Ahora vamos a la zona neutral, que era Francia. Francia no estaba en guerra. En el Alice Marie fuimos a la Pollé, Pollé. Se llamaba, hay un puerto en Francia. Fuimos allí, todos los refugiados, mi madre con ocho hijos. Una hermana mía con ocho días. Fíjate, con ocho días, mi hermanita, la pobre, la que murió, mire, está ahí. Tengo ahí la foto. Qué salsas estoy armando, Dios mío. En el camino de Santander a Francia, cuando íbamos, apareció el barco cañonero de Franco, que era el España, dos barcos, el España y el almirante Cervera. Estaban ahí, con cañones, echaban. Pero al ver que era el Alice María Inglés, respetaron, porque era neutral el barco. Y justo, justo, si no, si llegamos a ir en un barco de la zona española, nos echan al agua, nos hunden. La cuestión que eso, como he dicho, cuando fuimos a Francia, nos recibieron muy bien. Llegamos allí, en la pasarela del coche, todos los chavales, y con las madres todas, con nuestros paquetes, en las sábanas, puestas todas las ropas. Ya veis, en la televisión, en los refugios. Cuando íbamos saliendo al barco, en la pasarela, del barco a tierra, había enfermeras y médicos. Y salíamos todos uno por uno por la pasarela, y nos miraban la cabeza, nos daban la vacuna. Claro, por si llevábamos alguna enfermedad. Una, esto, claro. Y allí, pues, nos metieron en un tren, que era un tren como cochera. O sea, era un cuarto, ¿eh? El tren con unos asientos así, individuales. Y a nuestra familia, entremos allí, y a otra familia, en otro, en otro, en las vagonetas esas, y nos dieron pan. Pan. Cuando vimos el pan, que en Portugalete teníamos ración, no teníamos más que garbanzo y arroz, ¿eh? Cuando estuvimos allí en Portugalete. La cuestión, que más contentos todos. Entonces, el gobierno vasco, tenía la delegación en Bayona, el gobierno vasco, José Antonio de Aguirre, que era el del PNV, era el presidente. Y cogió colonias. Un castillo, estuvimos en un castillo, 500 niños. Pero ya no estábamos con los padres. Los niños nos llevaron a las colonias esas. Y los padres, el padre estaba todavía en Santander, el pobre. Y la madre, con la pequeña, con la de ocho días, en Endaya. Teníamos familiares y se colocó de cocinera. Los seis hijos, estábamos en la colonia. En un pueblecito, este... San Sean Piedeport. En vasco es Don Iván Egarashi. Es un pueblecito. Aquí, en la costa vasca. ¿No os tenéis oído? Morcel Andes y toda esa costa. Nos llevaron a un castillo. En ese pueblo hay un castillo que se llama La Citadel. La Citadel o La Citadelle. No sé si es Delle o Del. La Citadel. Y estuvimos allí, en un fuerte era. Era un fuerte. Y allí teníamos maestros. Teníamos curas y todo, ¿eh? 500 niños. Y a los hermanos nos separaron. Porque, según los años... Claro, mi hermana, la mayor, tenía 11 años. Y la pequeña tenía 3 años. Entonces, nos separaron. Nos veíamos siempre, porque todos estábamos dentro. Pero teníamos cuartos y comedores y todo. Esto, en el grupo, en grupos. En mi grupo había... Pues yo tenía 9 años. Pues igual había 20 chavalas de 9 años. Y teníamos una maestra. Allí, pues, hemos pasado muy bien. Yo solo he ido 3 años a la escuela. Eso sí. Y todo en vasco nos enseñaban. Todo en vasco. Y, ya te digo, gente muy buena nos han cuidado muy bien. Pero estaban a cuenta del gobierno de Euskadi. Gobierno vasco. Tenían esas colonias. Muchos fueron a Rusia. Que, por cierto, ya no volvieron muchos, ¿eh? Muchos no volvieron de Rusia. Pero nosotros tuvimos la suerte que teníamos los padres. Y siempre... Bueno... La suerte tuvimos eso. Y hicimos 3 años en... O sea, en Jean-Jean-Pied-de-Port. En la citadena. En el Fuerte. Ahora creo que es de estudiantes. Algún colegio de estudiantes. Pero es aquí cerca. En el País Vasco. Es eso, ese pueblo. Luego tuvimos que venir aquí. Y venir aquí... Y fíjate, yo ya tenía pues 9... Y 3, ¿cuántos son? 14. 14 añitos. Y para mí era desconocido. Todo lo horroroso de la guerra hemos pasado. Nos venían bombas. Nos metíamos en los túneles allí cuando... Uff. Y bueno, luego vinimos aquí. Y no podíamos hablar ni en vasco. No. ¿Sabes lo que nos decían? Habla en cristiano. Habla en cristiano. Nos decían. Y nosotros, como éramos mayores, mi hermana y yo, pues teníamos que cuidar a los pequeños. Y aquellos... Y les hacían cantar el cara al sol. Cara al sol... Y oí un choque muy grande. Pero, ¿qué es esto? Fíjate. Y así pues. Luego vinimos aquí la posguerra. Que es peor que la guerra todavía. No teníamos nada, nada, nada. Ah. Estando en Santander. Muy importante. Yo os he dicho que mi padre tenía un barco. Estando en Santander cuando lleguemos. Pues una noche. Vinieron a bombardear. Y a mi padre le echaron el barco las bombas. El barco estaba en el puerto atado. Claro, no podían salir. Oí a la guerra encima. Y venían a bombardear. Y a mi padre le echaron las bombas el barco. Nosotros ya estábamos en Francia. Y la mujer con los hijos estaba en Francia. Y el padre se quedó allí. Nos quedemos así, sin nada. Sin nada. Y luego, después de las peripecias, tres años allí y luego aquí venir. Y nada, no teníamos ni barco ni nada. Mi madre pues vino y fue a Guetaria. Guetaria es un pueblecito de Guipúzcoa, ya sabes. Y allí pescadores. Y les conocía mucho a mi madre. Y pedazos de redes que tenían ellos barco, estos de Guetaria, pues a mi madre le dieron. Y nosotros éramos pequeñas, pero habíamos cosido la red. ¿Ya has visto la foto de las redes cosiendo? Hoy tengo cada fotos. Si quieres te enseño las fotos. La cuestión es que mi madre trajo pedazos de red. Y montemos una red grande. Mi padre, como era muy vivo, pues fue a la mar y empezó a pescar. Porque había una miseria, había un racionamiento, todos delgaditos, delgaditos. Y levantó la cabeza. Pero mi padre, antes que la guerra, como te he dicho, teníamos barco, pero era cliente, en Barcelona hacían los paños. Los paños son los, esto, las redes, los bultos de las redes, así empaquetados venían esas redes. Y luego las rederas montaban, ponían corcho, plomo, y todo, y montaban red. Y entonces mi padre, antes que la guerra, era, como te he dicho, teníamos barco, y era cliente de una fábrica de Barcelona, que se llamaba Hijos de Graviel Julia. Era cliente él, de esa fábrica. Y estaba, fábrica y coatz, dos, estos. Mi padre se le ocurre un día, oye, nosotros ya hemos solido gastar de esas fábricas redes, y yo he sido cliente, y le vamos a escribir, que no tenemos red, y eso. Y yo, aunque no he estado en la escuela, tenía buena letra. Y me dice el padre, vamos a escribir una carta a esa fábrica de Barcelona, que le suministraban esos pedazos, los bloques estos de red. Y le escribimos. Y mi padre me dijo, me dijo, mire, escribe. Soy Viviano Puy Gómez. Mi padre se llamaba Viviano Puy, con Y, Gómez. He sido cliente vuestro. No sé si os acordaréis. Y claro, es que habían pasado muchos años ya, desde la guerra que empezó, que eran clientes a esto, fíjate, habían pasado ya tres años o cuatro. Y, pues, me encuentro en una situación muy apurada, porque hemos venido de Francia y no tenemos nada. Y tengo siete hijos. Y esto. Y dije, no sabes cómo se portaron. Vinieron dos chicos, viajantes, eran dos señoritos, dos chicos, a casa vinieron a saludarnos, porque la carta que les escribimos les tocó el corazón. Mira, me da ganas de llorar y todo. Entonces, vinieron y la situación, la posguerra ha sido muy mala aquí, eh. Muy mala, muy mala ha sido. Y vinieron y, bueno, nos trajeron paños, redes, todo, todo, todo. Entonces, mi padre, jolín, era un pescador. Trajimos un barquito, porque la que nos echaron las bombas ya no teníamos. Y trajimos un, una motora hermosa de gasolinero, era, no era. Y así, pues, fuimos levantando la cabeza poco a poco, poco a poco. Y así fue la guerra, así fue la guerra. Voy a hacer noventa años en junio, eh. Y nací con la guerra. Para mí no terminó la guerra, porque luego, esto no sé si es fuerte, por si acaso no grabes. ¿Para? Eh, sí, sí, sí. Porque te voy a hablar de ETA. ¿Eh? No quiero. Bueno. Entonces, ¿por qué surgió la ETA? Porque, claro, lo que he dicho. Empezó la guerra cuando éramos pequeñitos. Y luego, cuando terminó la guerra, para nosotros no terminó. Porque cuando venía Franco a veranear a San Sebastián, al Palacio de Ayete, todo aquel que había estado en la guerra, tenían que ir a Ondarreta, hasta pasar el verano él, es muy fuerte esto, eh, es verdad, hasta pasar el verano él en el Palacio de Ayete, en San Sebastián, esos estaban, los gudaris, empezando por mi marido, todos tenían que estar presos en Ondarreta. Ondarreta es la cárcel. No sé si tenéis oído, Ondarreta es una cárcel de la guerra que ha sido. Y cuando se marchaba Franco a pasar el verano ya a Madrid, les dejaban sueltos. Eso es verdad. Entonces, los hijos de esos, los nietos de esos, pues surgió la ETA. Decía, ¿cómo? ¿Cómo? Nuestros padres en la guerra hay todavía. Entonces es cuando surgió la ETA. Y la ETA era hijos y nietos de toda esa gente. Como, fíjate, la edad mía, yo tengo 90 años, pues fíjate, esos también tendrían, cuando venía Franco, pues tendrían la edad de, como tú, chico jojo. Y surgió la ETA. Pero, ¿sabes lo que decía la ETA? Nerea y tarén ichia defendi tu kode. Decía, defenderé la casa de mi padre, que quiere decir, defenderé la patria de mi padre. ¿Eh? ¿Eh? Y hemos estado muy ataos. Hay canciones todavía. Es cual es ríyalo tú, adagó. Todavía hay gente en la cárcel. Más de 300 presos están en la cárcel. Pero, claro, la guerra, pues, daban motivos ellos, porque ya te digo, para mí no ha terminado la guerra. Voy a morir y todavía están en la cárcel los gudares. Y estamos así, el País Vasco. Mira. Uff. Igual te estoy cansando, ¿eh? ¿No? La mecánica no se ríe. Me parece un hijo. Sí. No ha terminado la guerra para mí. Yo, cuando tenía uso de razón era la guerra, y anduvimos ahí por ahí, los niños de la guerra, ahí entre aviones y bombas, y luego... Y luego vinimos y, claro, surgió la ETA, que era en el sesenta y tanto. Y esos son los hijos y nietos. Porque, coño, venía Franco a veranear a Yete, y los padres a Ondarreta. ¿De qué? Hemos estado muy ataos, ¿eh? La política es eso, ¿eh? Y todavía voy a morir y todavía están en la cárcel. Y mira, yo quiero la independencia yo, ¿eh? Yo quiero la independencia. Los catalanes tienen mucha razón. ¿Sabes tú, Cataluña? Las fábricas, las cosas, la vida que hay, y todo lleva a Madrid. Todo lleva a Madrid. Todas las ganancias. Tenemos aquí el puerto. ¿Cuántas veces digo, Necane? Por estar en el puerto haciendo una descarga, tienen que dar un tanto a Madrid. Que nos da la independencia. ¿Por qué tenemos que llevar el dinero nosotros a Madrid? Allí, ¿qué hay? No tienen industria. Solo oficinas y, mira, ladrones. Ya sabes cuánto están robando. ¿Eh? Uf. 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 Ahí no hay industria, ¿eh? A Madrid, oficinas para chupar. Uy, yo al lado de Pablo Iglesias voy a ir. Pablo Iglesias. Sí que podemos. Pobre hijo. El abuelo. El abuelo de mi padre, se llamaba igual que mi padre, Viviano. Y le llamaban Ajos. 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 ¿Y sabes por qué? Porque eran muy pobres. Porque eran muy pobres, muy pobres. Y un día fue a las rocas a coger pescado para llevar la cena a casa a los hijos y a la mujer. Y se le enganchó una alubina. ¿Está grabando? Se le enganchó una alubina y a esta se le escapa la alubina. Se sienta allí en las rocas y venga a llorar, y venga a llorar mi abuelo. Fíjate, tenía la cena y se le escapó. Y en aquel momento pasaba un cura paseando, el cura del pueblo. Y le dijo, Viviano, ¿qué te pasa? Uy, tenía una alubina enganchado y se me ha escapado. Venga a llorar. Y el cura ha penado, ha penado. Y claro, cuando iba a la misa, pues el sermón, pues decía las cosas que pasaban en el pueblo. Y va el cura y dice, ay, no sabéis lo que ha pasado hoy en San Juan, no sabéis lo que ha pasado. Pobre Viviano. Pues esto y esto. Se le ha enganchado la alubina, se le ha escapado. Y estaba, venga a llorar, y venga a llorar. Ese sí que es fino, es más fino que el ajo. Joder, pues es de todos los ajos. Y ese mismo abuelo... Mira, esto también es muy bonito, ¿eh? Ese mismo abuelo tenía un botecito y solía ir a Chipirones. ¿Ya me traves? A Chipirones. Y en la Bocanada, claro, ahí en la Bocanada de Pasajes estaba él y otros botes también pescando, así gente. Y vio por la parte de San Sebastián, ya sabéis que San Sebastián está saliendo de la Bocanada allí, San Sebastián. Entre San Sebastián y Pasajes, en esto, en el trayecto ese, afuera hay una roca que se llama Pequechilla. Pequechilla se llama la roca, no sé lo que quiere decir en vasco, la verdad. Y es una roca que está fuera de las rocas. Cuando baja la marea se ve, cuando baja la marea. Pero cuando sube la marea no se ve, la marea le tapa la roca. Y mi abuelo este, pues se viajó, y se vio que venía un cañonero, un cañonero, un barco de guerra pequeño, cañonero, que venía por la parte de San Sebastián. Y mi abuelo se da cuenta y dice, uy, le va a pegar a la Pequechilla en esa roca que estaba en la marea alta y no veía las rocas, el que venía allí. Y una de estas cosas, uy, uy, va a pegar a la roca, va a pegar. Efectivamente venía el barco, el cañonero y se hizo dos pedazos. La roca, una trampa, porque con marea baja sí ves, ahora cuando está la marea baja ves todo, pero con la alta. Y entonces mi abuelo fue remando, corriendo, y como mi abuelo otros que estaban allí remando, todos a coger esto, a salvarles al que estaba en el agua. Y uno cogía uno, otro, otro, y mi padre, a mi abuelo le tocó también a uno. Y, ¿sabe lo que decía? Enrique, Enrique. Y del bote saltaba al agua otra vez. Y mi abuelo, uy, no sabía quién era Enrique. Y le coge de los pelos y otra vez al bote. Enrique, Enrique. ¿Y sabes quién era? El capitán. Y se supone que el capitán es el último que tiene que abandonar el barco. Y Enrique era un marinero que estaba castigado en la celda, en el barco. Y el único que se ahogó era Enrique. Y el pobre capitán llamaba Enrique, Enrique. Entonces, oye, y si sabe el rey Felipito, me va a condecorar. Una, eh, la reina, no sé si era la ta 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 ta, mi abuela, este rey de Felipe. Ahora, Felipito, tenemos este. No sé si era, se llamaba. María Cristina de Asburgos, Asburgos. Le hicieron un homenaje a mi abuelo. A este que se le escapó el pescado y le llamaban ajos. Este, este era todo. Y ponía, pone, pone, todavía hay una medalla y todo. Pone, por el salvamento del tajo, su majestad, la reina, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y sabe lo que le dieron? 50 pesetas. 50 pesetas, entonces eran 50 millones. A mi abuelo le dieron una, esto un homenaje le hicieron la reina con su firma, por el salvamento del, por el naufragio, no sé qué, no sé, ahí pone. Y le dieron, y joder, mi abuelo el pobre coge todos los hijos y a un bar a cenar. ¿Y sabe lo que cenaron? Patata y carne. Y decía mi padre, patata taraguilla, vivianón afaguilla. La patata y la carne, la cena de viviano. No, estas anécdotas, esa. Y nada, se finí, fin, continuará. Yo me río de la, de mi sombra me río yo. ¿Y qué vas a hacer?